Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal, y es tu turno ahora, Scorpio. Scorpio, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Y bueno, del 16 al 22 de agosto vamos a hacer la predicción semanal un poquito más, ¿verdad? Claro que sí, futuro inmediato. Y bueno, para ti, Scorpio, vamos a ver esas cartas. Vamos a ver ahora la energía principal para ti en el amor. Vamos a ver qué viene, qué esperar, Scorpio. Vamos a ver una cartita de los guías. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, a ver, a ver. ¡El mago! ¡Ay, Dios mío! Una carta tan linda. Logro sentirnos fuertes, capaces, ¿verdad? De cualquier situación, nosotros controlarlas, ¿verdad? Y bueno, llevarla al máximo. Yo veo, es una carta positiva. Yo estoy esperando una tirada positiva, ¿verdad? A veces pasa lo contrario, pero bueno, por lo menos están las energías de que vienen soluciones. Y que si hay algo ahí, 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 durante las cartas, las dos, las tres y las cuatro, nos van a hablar del futuro ahora, inmediato, ya, la próxima semana, ¿ok? Pero si hay algo negativo, cualquier cosa, bueno, miren, ustedes van a tener la magia, el poder, todo para poder avanzar como ustedes quieran. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a ver para ti, Scorpio. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ay, Dios mío. Aquí yo veo que tú quieres todo con esta persona. Aquí puedes estar hablando de matrimonios, chao, relaciones muy fuertes. Y tú ves a esta persona como alguien muy tuyo, ¿verdad? Muy dentro de tu corazón, de tu vida. Bueno, aquí yo veo que esta persona ve ciertas situaciones negativas en la relación. Hay problemas, tal vez cosas que no están bien ocultas, ¿verdad? Yo creo que vienen cambios, vienen cambios en esta relación. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Cuidado con los embarazos. Cuidado con embarazos, vienen cambios, propuestas, cosas que se van a ir dando, qué bueno. Pero, cuidadito porque viene como lento. Un signo tierra muy fuerte para ti, Scorpio. Un signo tierra y agua muy fuerte. ¿Ok? Aquí yo veo que hay mucho trabajo que hacer, pero ustedes logran la unión. Logran la unión y vienen comunicaciones ya. ¿Ok? Así que yo veo que es una semana movida. Si vienen cambios, vienen comunicaciones, vienen ofertas, vienen... Alguien te habla de amor, pero después las cosas se van a dar con calma o un distanciamiento otra vez. Pero después se trabaja para una unión. Lo que te quiere decir es que esta es una relación que tiene un potencial fuerte, grande. ¿Ok? Y que en esta semana sí vienen cambios. Cambios en la comunicación. Van a avanzar porque ustedes se sienten capaces de hacerlo. Y qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a ver ahora una cartita para ti, Scorpio. Las energías con el ocho zen. Vamos a ver, a ver, a ver. Es una tirada muy bonita. Esta duda la tiene la otra persona en su cabeza de ti o de la situación o no sé. Algo aquí que ver con... Tal vez muchos de ustedes... Esto puede ser también... Esto puede ser otro para otras personas y que ustedes son muchos. Tal vez tienen dudas de un embarazo, de que esta persona realmente quiera o no un embarazo contigo. Y tú terminan llegando a acuerdos. ¿Ok? Aclarando la situación. Pueden ser esas situaciones también, por las cartas que estoy mirando. ¿Ok? Ustedes lo van a poner en su... Mira, aquí hay un vacío. ¿Ok? Aquí parece que muchos de ustedes parejas que no tienen hijos, que están tratando. ¿Verdad? Puede venir una sorpresa. ¿Ok? El rebelde. Lo que quiere decir el rebelde es que a veces debemos insistir. Debemos de ser rebelde en la situación. Si sentimos que algo no está bien, bueno, vamos a poner la fe y vamos a perseverar, a luchar. Porque vienen avances. ¿Ok? Mira, esa carta le ha salido casi a todo. Lo he hecho en valor. ¿Qué te quiere decir? Que luches. Que te llenes de valor. Cualquier cosa, cualquier situación que tú estés pasando con esta relación, viene en cambio es positivo. ¿Ok? Cualquier cosa. Y ojalá que me puedan dar sus testimonios, Scorpio. Y viene la alegría, viene el avance. El rebelde aquí no es negativo. Lo que te dice que ese vacío, tú lo puedes cambiar siempre y cuando tú quieres. Echarle ganas para lograr eso. Y después te viene el avance. ¿Qué te puedo decir? Una tirada hermosa. Scorpio, los quiero mucho. Le deseo siempre lo mejor. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que esta semana venga con muchas bendiciones para todos ustedes. Y vamos a sacar una cartita de Lenormand. No sé por qué dije. Sí, antes. Antes de irme. Una cartita de Lenormand. Vamos a ver. Para ti. Para ti, Scorpio. Vamos a ver. El hombre. Una persona de frente. Hubo, parece que un corte aquí para muchos de ustedes. Pero vienen mensajes. Le dije, ¿verdad? Fuertes. Mensajes fuertes. Donde le dice a ustedes. Ahí se van a estar comentando. Se van a estar hablando cosas de lo que pasó. Del distanciamiento. Vienen comunicaciones así. Cuidado. ¿Ok? Cuidado con que no se nos vaya las manos. Ni querer averiguar mucho. A veces es mejor no tocar el pasado. Después que pasan las cosas. Avanzar y ya. Porque es como volver como a mover todo. Remover todo. ¿Verdad? Así es que ese es el consejo. Que tengan cuidado con traer cosas bien en comunicaciones. Sí. Prontas. Ya. Inmediatamente. ¿Ok? Así es que qué les puedo decir. Que vienen avances. Un besito. Los quiero mucho. Mucho, mucho, Scorpio. Hasta la próxima.